¿Cómo será mi vida? ¿Tendré riqueza? ¿Tendré pobreza? ¿Pasaré por todos los estadios? Bueno, ¿cómo enterarse, no? Dicen que la mano es un gran archivo, o por lo menos es un gran avisador de cosas y de signos que están marcadas en nuestra vida. ¿Me voy a casar? ¿Voy a tener hijos? ¿Será en esta vida? ¿O tendré la oportunidad en esta vida de que pasen estas cosas? También tiene que ver con la oportunidad. Después, obviamente, uno es el artífice y lo tiene que ejecutar. ¿Ustedes saben? ¿No se han parado en la calle? De hecho, ¿te leo la mano? Algunos recurren a gente más profesional que... Y no quiero desdeñar el propiedadismo de quienes lo hacen en la calle, quizás la tengan muy pero muy clara o sepan mucho de esto, pero hay de todo, como en botica, ¿no? Hay de todo y para todos los gustos. Vos te mirás la palma de la mano, la derecha o la izquierda, la que más quieras, y no todas las rayas o las líneas de la mano son iguales. La mía no es igual a la tuya, claramente. No. Y la derecha es igual a la izquierda. Bueno, ¿cómo se interpreta todo esto? Vamos a charlar con Miguel Antonio Ojeda, que es director del Centro de Estudios Psíquicos Extrasensoriales, sobre la quiromancia, que es un término griego, quilo significa mano, ilogia y ciencia, y forma parte de la quirología, que se encarga del estudio de la morfología, de la forma de la mano. Miguel, gracias por atenderme. Buenas tardes. Sebastián Zapito es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sebastián. Con vueltas. Ya hablamos hace un poquito. Exactamente. Hablamos hace unos meses. Si tuviera que examinar, podría, por lo menos, un aprobado. ¿Por qué? Porque todo lo que ha dicho en este alfimitrito relacionado a lo que es la quiromancia, es correcto y es exacto. Vamos, Nini. Sí, en la línea de la mano podemos ver, según los amigos para un instante, si nos vamos a casar, si nos va a tener hijos, si vamos a vivir muchos años, cómo va a ser nuestra salud, cómo va a ser nuestro corazón. En las manos a veces hasta está escrita la muerte. Pero bueno... Me estás cargando, ¿en serio? Estoy muy atrasurada en decirlo, porque muchos que no tienen la experiencia suficiente se pueden equivocar y crear un problema. Vos sabés que acabás de tirar una bomba, porque, Miguel, porque ya todo el mundo en este momento nos están escuchando miles de personas en Bahía Blanca y toda la región y a través de internet, imagínate quién sabe dónde. Y decís, bueno, ¿todo esto en la palma lo tengo en la palma de mi mano? Sí, está en la palma de mi mano. En algunas se puede ver y en otras no. ¿Por qué en algunas sí y en otras no? Mira, algunos dicen que los palmistas antiguos son escritos sobre diferentes teorías sobre la línea de la mano, de la línea de las manos, que hablan de que algunos tienen su estilo marcado y otros tienen lo que se llama el libro de libros, ¿no es cierto? Ojo, que no está para nada el libro de aquella persona que tiene un maestro espectacular al nacer y después una mala praxis lo mata de bebé, por ejemplo. En algún caso parecido termina en un aborto, como podemos ver en la lista de libros americanos, tachos llenos de bebé, ellos tienen un futuro también prominente. La muerte está escrita en nuestra palma, pero lo que no está escrita son las circunstancias. Ahí nosotros tenemos un destino bárbaro y nos descuidamos y no la toma en grado, ahí no está el colección y nos lleva por delante con el auto. Bien, y eso no estaba escrito en la mano, obviamente. A veces no está. Bueno. Y tiene que ver con el carma, porque el destino sí va a estar, el accidente. Bien, quiero que le cuentes a la gente, Miguel, en qué se diferencia la lectura de la mano derecha a la lectura de la mano izquierda, porque muchos dicen no, es la derecha, no, es la izquierda. Otros dicen no, ambas, porque una indica una cosa y otra cosa es, una mano dice, se refiere a una cosa y la otra a otra totalmente diferente. Sí, te digo, el aprender correctamente lo diferencia de la línea de la mano lleva años. Yo lo que puedo ver es un pequeño pano de cada valor de cada una de las manos. Todo depende del promedio de años de vida que se lleve en la actualidad. Por ejemplo, siempre me digo cuando hago una charla aquí en la provincia a mis alumnos que cuando el príncipe me llame, el otro, que estaba terminando de escribir el príncipe, en el prólogo puso, estoy terminando de escribir esta obra ya viejo y 30 años, voy a cumplir 40 años. Es decir, que el promedio de vida hace tiempo de 40 años. Hoy se habla, en el momento en el que se habla de 140, 150 años, lo escuchaste, ¿no? ¿En qué país? En España se producen estar entrando a la guardia de Egipto con más de 110, 108 años, 150, ¿no es cierto? En España, en España, pero bueno, acá... Y acá también, acá también. Acá también. Siempre que sigan los ciudadanos tranquilamente. Bueno, bien, o sea que todavía no estamos ni en la mitad nosotros, estamos transitando la tercera y cuarta parte. La mano izquierda nos habla que un promedio de vida acorde al tiempo que se está viviendo. Por ejemplo, si el promedio de vida fuera 80 años, nos saldría hasta los 40. Si el promedio de vida fuera hasta los 100, nos saldría hasta los 50. La mano izquierda. La mano izquierda, pará. ¿Y dónde? ¿Y cuál es esa línea? Despacito así la gente, en este momento, debe tener su mano izquierda frente a sí mismo y se está mirando un montón de líneas porque acá tenemos un mapeo importantísimo. ¿Cuál es la línea que nos dicta más o menos cuántos años vamos a vivir? Tendría que ser la línea de la vida, pero ¿sabés qué? La línea de la vida que es la primera que está debajo del nuevo pulgar, ¿no? La que encierra lo que se llama el sentimiento del monte de Venus, que empieza, yo te puedo tomar de ser a ver planetariamente, en el monte de nuevo de Marte, que es arriba entre el nuevo índice y el nuevo pulgar, gira hacia abajo y da toda la golpita para hacer una especie de media luna. Sí. ¿No? Esa es la línea de la vida. Pero es la línea de la salud y la vitalidad más que de la vida. Porque algunos dicen, oye, no tenés vida de la vida, tenés vida de la vida cortada, o tenés poca vida, no es así. Hay otros símbolos que hablan de si vas a tener vida o no vas a tener larga o corta vida. Eso es el momento que habla de la vitalidad. Claro. Esa es... O sea, acá, me veo bien acá, me parece, ¿eh? Mirá, Malinita. Es esta, ¿no? Sí, esta. Es porque llega hasta acá abajo. Una larga vida, una larga vida de la vida, si se le pasa a trabajar mucho, que también es bueno. Voy a laburar con un perro, bien. Bueno, mejor, está bien. Mejor, para esto estamos, la verdad que no. Hay otro símbolo, por ejemplo, con el dedo índice abajo, donde son los cinturones, anillos de Salomón, que es el que te dice que va a salir largo y con riqueza, ¿te das cuenta? El dedo índice. El dedo índice abajo, también el dedo índice, no la falencia, la marca de la falencia que tenemos para... No. ...no hablamos del dedo. Hay una especie de anillito, que a veces es imperceptible, pero que habla de que hay un aburrión, de que el dedo de mi Samano, la persona reconocida, y que va a ir cómodamente. Por eso se lo llama el anillo de Salomón, porque el anillo fue el más rico de la vida. Llamalo a Salomón y decirle que me traigan el anillo que no me lo veo. A ver, para, para, que no me lo veo, Miguel me estoy preocupando. A ver. No, pero ni yo me pego, pero tú me vas a seguir trabajando. Sí, qué manera de laburarla. A ver, ¿cuál es? Malena, a ver. Estoy con Malena y con Guillermina, que Malena es compañera del programa, Guillermina también, y es productora del programa. A ver, chicas, muéntenle la mano. ¿Eh? A ver. ¿Qué es lo que escribiste para la vida? No, yo estoy con Malena. Se está metiendo el perro. A ver vos, Guillem, ¿no la tenés? Vamos a laburar el conjunto. A finas, a finas. Para ustedes que están en este medio, es importante que debería hacer lo que se llama anillo de Apolo, que está... En la mano izquierda siempre. En la mano izquierda se llama el segundo, porque yo lo coloco por planeta, yo no olvido de tantos años. El chiquitito, que es el perro y que el que le sigue, es el lugar grande. Bueno, debajo de ese dedo, hay simbolitos que hablan, a veces son circulares, a veces tienen estrellitas, que se llama el símbolo de Apolo. Este símbolo de Apolo es el que le da el reconocimiento artístico, creativo, por los medios de comunicación, por el medio social, el reconocimiento. Ah, mirá. Esto de acá es... Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Bueno, debajo de cada uno de los medios. Sí. Abajo de ese dedo puede haber, este, dos líneas paralelas, que hablan de que vas a tener trabajar en donde, vas a trabajar bastante, vas a tener voluntad y salud, para trabajar en el que se ha retrocedido, y la otra es la que tiene la vida más fácil, ¿vieron? O una cruz o tiene una especie de solcito, debajo de ese dedo. Acá me... A ver, para qué me están examinando a la mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, tengo una línea importante ahí, sí. Bueno, esa línea importante, si baja, de acuerdo hasta dónde llega, si llega hasta el centro de la palma de la mano, te va a hablar del campo de marzo, y te va a hablar de que tu voluntad de tu esfuerzo va a ser coronado, incluido toda la voluntad que necesita el trabajo, te va a ser reconocida. Y llega, llega, más o menos. Te va a bajar. Bueno, te llega, Guille. Yo te ofrezco un poco, no te preocupes. ¿A vos te llega? Tengo, tengo. ¿Tenés acá? Sí, me llega hasta la otra línea grande, casi. Sí, a mí también. Me llega hasta la segunda línea grande, más o menos. ¿A ti? Mirá. ¿Hasta la línea afectiva? Sí, me parece que sí. ¿La línea la pasada? Ahora nos vamos a meter con los afectos. Pará, vamos a terminar con esta línea, porque si no... Sí, sí, te vas a bajar ahí. Sí, sí, mirá, Sony 23, qué bueno, tenemos bastante tiempo. Dale, llegamos. Este, a ver, estamos con esta línea, que... Bueno, hasta ahí le dimos el fenómeno. Y esta línea, vamos a recordar, es... ¿Cuál? La del índice. La anular, perdón. La anular es la línea, bueno, es la línea del éxito, y si es una sola línea que baja, y el largo corta, habla de recursos que va a tener, para lograr lo que vos querés en tu vida. Te voy a decir, acá, aquellos que tienen la vida muy más fácil, son los que tienen estrellitas, o tienen un suelo en esta zona, que corresponde a alguien del éxito. Ajá, bien. Se lo tenés. Bueno, está bien. Pues la del lado, la del chiquitito, es la línea mercuriana, que también le corresponde a usted, porque tiene que ver con la comunicación. Sí. ¿La tenés? La tengo acá, sí. Bueno, también habla de la salud, habla de comercio, pero si la comienzo, no me quedaba, y vos que estás en la comunicación, o en los medios, pero la línea mercurio, está bien. Vos pensáis que me atraviesa toda la mano, y llega hasta, mirá, nace acá, y termina acá... en el dedo gordo, digamos. Donde termina la línea de la vida. Sí. Decime algo bueno, porque te acabo de confiar algo. ¿Cómo, cómo, cómo? Empieza... O sea, empieza en el dedo chiquito, y cruza toda la palma de la mano, y va hasta... La línea de la vida. Te diría... ¿Viste el dedo gordo? ¿Viste el dedo gordo? Bueno, abajo. Hasta abajo del todo. Hasta casi la muñeca, te diría. Bueno, perfecto. No, 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 es una muy buena línea para... Es una buena calidad de línea para todo lo que tenga que ver con el comercio y la comunicación. Bien. Si vos tenés esa línea ahí, se ha formado lo que se llama el triángulo de la fortuna. Ah, bien. No tiene. Bien. El triángulo de la fortuna se compone. Por eso la línea mercuriana, la línea de la vida, la línea mental y la línea afectiva, que las cruzan. Si es una especie de triángulo, bueno, como nunca lo puedo marcar yo, no la va a estar ahí. Claro. No te la mando por mail para todo el turismo. Bien. Así que nos vas a mandar un mail. Me parece que vamos a escanearnos la palma de la mano y te la vamos a mandar. Perfecto. Eso está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Ya que tenemos los recursos para hacerlo, el tema internet, escáner, etcétera. ¿Te imaginas entrar a una fotocopía y decir, me escaneé la mano? ¿Qué tal? Sí, lo hacen siempre. Ahora las fotos digitales mejor. Claro. ¿Y cómo lo pedís? ¿Hora qué tal? Una fotocopía y escaneé la mano. No, fotografía digital es mejor. Ah, claro. Una foto digital y mandas un mail. Sí, claro. Aquí, juntar y listo. Varios diferentes formas de la mano. Porque también, bueno, tenés que analizar la morfología de los dedos. Ver qué tipo de pulgar tenés. Cuando tenés un interlocutor con el cual estás negociando para dedo, para amar algo, siempre hay que mirar el pulgar. ¿Por qué? A ver, vamos al pulgar. ¿Cómo? Vamos al pulgar. El dedo pulgar es que me gusta el carácter de la persona. A ver. ¿No? Si es remordente, si es en la primera fase, si es en la parte de arriba, en la parte de arriba donde está la huella. Sí. ¿Gordo, no? Habla del temperamento, si es nervioso, si es pachorriento. ¿Cómo va a reaccionar ante nuestra inteligencia que estamos negociando algo? A ver, como, a ver, dice el dedo, tu dedo es largo. Tenés un dedo largo vos, el... Bueno, bien. ¿Dice? Mire, tiene, a ver, mostrármelo de frente. Tiene un dedo largo. ¿Qué dedo de lo tenés? Pero el mejor es que tengo pulgar corto, ojo. Pará. Pero tenés el pulgar largo. Vos también tenés el pulgar largo. Yo también tengo el pulgar bastante largo, te diría. Este... El que va a encargo, 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 se me pone rococó rosado cuando se te nubla. Bueno, a ver, a ver vos, Guille. No, Guille tiene el dedo finito. No, no es finito tu dedo. Normal. Ah, ahí, en el medio es finito y largo, el de Guille. Arriba no. Arriba es más finito todavía, ¿o no? Cuando viene el regardete, estamos hablando de una persona tranquila, cuando es viejo, es fino, en la primera sala de eso estamos hablando de los nervios. Y cuando hablamos de que el pulgar es corto, es un personaje peligroso, con lo cual lo tenemos que muy discutir. Me ha escondido la mano. Y que sí te jodido, sí, sí, sí. Es elemental, es primitivo. Sí. Y la canción puede ser violenta. Bueno, entonces, ¿ahora cómo estás? Ah, no, no voy a hablar con vos, porque tenés el pulgar. Escuchado. Yo con vos no. No, no. ¿Sabés por qué? Por tener el pulgar corto. Chau. Claro. Hasta luego. ¿Verdad que este estima se queda regulado? Que tiene un poco de capacidad de asimilar cualquier tipo de conversación que hay en el futuro molesto, pesado. Ajá. Y reacciona de manera violenta. Los otros, de lo que le preguntar, de manera de decirlo. Los dedos que son torcidos, ¿tienen algo que ver cuando son...? Bueno, yo los tengo torcidos porque los tengo todos enlizados por los pelotazos cuando alba. Bueno, los dedos que tienen las manos perfectas. La mayoría no tienen torcidos. Bueno, ¿cuál es el dedo y para qué lado apunte? Por ejemplo, el dedo índice, que es el dedo de Júpiter, el dedo de la sabiduría, de la inteligencia, de la capacidad, de los ascensos. Está doblada hasta el dedo, el dedo de la mala palabra, el dedo de Saturno, diga yo. El Fáquio. El Fáquio. Sí. Y que es el dedo del carro, ¿no? Por ahí, tú lo que va a lograr esa persona, por la capacidad que tiene, viene marcada en el destino de él. Ajá. ¿Hacia dónde apunte ese... No, no, mira, es verdad. Apunta hacia allá. Decime que está bien porque vengo tan bien que... Viene, viene. Viene apuntado, pero este... Yo este me lo estrellé cuando me aparezco en la pared, bueno, no importa. Bueno, ojo que los dedos golpeados también tienen su significado. No, pero me los golpeé a todos, pero jugué haciendo deporte. Bueno, no importa. No importa porque te está machacando el planeta y la capacidad. Ajá. La influencia, porque los dedos entran la energía. Bueno, a ver, contame. El dedo está apuntando hacia el dedo mayor, al de... Al de Saturno. Sí. Al de la mala palabra. Sí. Bueno, eso, si el dedo es muy bueno, es, digamos, de buena calidad, está bien. Sí, es un dedo premio, te diría. Es un dedo premio. A pesar de que lo tenga el dedo de Salomón, te digo que está recibiendo la energía de Saturno, que es el dios del viento, el dios del corazón, y los beneficios que tenga van a ser por destino. Bueno, para que... Tengo noticias, vamos a hacer una cosa. Ya estamos con la mano izquierda casi finiquitada, nos falta la derecha, ¿está bien? Dale. Bueno, hacemos la pausa, quedate... ¿Te quedás un par de minutos? Sí, sí, como no. Tengo títulos, son las 3 y media de la tarde, estamos charlando con Miguel Antonio Ojeda, estamos hablando sobre quilomancia, la línea de la vida, lo que te dicta tu mano, lo que pasa, los dedos. Ya estuvimos con la izquierda y después de noticias, vamos por la mano derecha. Ahora, noticias, ya venimos. 15.32 minutos, ya nos informamos, estamos de vuelta charlando con Miguel Antonio Ojeda, que es director del Centro de Estudios Cíclicos y Extrasensoriales, charlando sobre la quilomancia, el estudio de las líneas de la mano. Ya estuvimos ocupándonos de la izquierda. Miguel, gracias por quedarte estos minutitos de noticias. ¿Estás por allí, sí? Sí, estoy, estoy. Miguel, ¿nos falta algo revisar de la izquierda? Mira, solamente acotarme que la mano izquierda representa el karma, digamos, como lo que supuestamente venimos a pagar o a recibir por parte de la madre. ¿Karma es pagar y dar más recibir? Así dice la filoposenda, recibir es dar más y cumplir con terminar una cosa, el karma. Después la mano izquierda es la parte materna, también es la parte que corresponde al amor. Así como la derecha es amarte, o adoro a la izquierda, a la derecha amarte, que sería la parte paterna, la parte del hombre. Es la herencia, este, positivo y negativo, tendencia de papá. Es todo, este, bueno, es un estudio, es una filosofía, ¿no es cierto?, sobre lo que significa cada una de las manos, que muchas veces lo podemos encontrar en diferentes textos sagrados como la Biblia. Por ejemplo, en una parte donde dice que el rey de la Biblia se encontraba en una encrucijada, hubo un combate o algo parecido, y la citanosa Eta, sintiado, o lo que sea, el sable, fuego al aire, consultó el hígado, es decir, que le sacó la tripa a un animalito y miró el hígado, pero la verdad fue de la mano derecha. Es decir, ¿cómo tenía que actuar? Y si yo empecé a los padres, porque le decía que iba a triunfar en su mano derecha, por él la divina, en ese lugar, dijo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabés qué? Sacale el hígado acá a Rubén, a ver qué dice. Sacale el hígado a Rubén, a ver qué me dice. Junto apareció... Divino, no, no, por supuesto. ¿Qué tal? Disculpenme, necesito su hígado porque tengo que saber cómo sigo. Ah, bien. Bien. Bueno, ¿qué nos falta? ¿El dedo mayor? A ver, nos faltaba el dedo mayor. A ver, ¿recuerdan cuál es el dedo mayor? ¿El facio? El facio, sí. Bueno, el dedo mayor es el dedo de Saturno. Exacto. El dedo de Saturno, el dedo de Saturno. Ahí sí, también, cuando viene la vida bien marcada, nos va a hablar del tiempo que llevamos, nos va a servir la voluntad o la energía para movernos en este plano. Nos habla también de la voluntad de ganarnos el dinero. Ajá. También esto. Muchas veces, en este tiempo, yo no viene a estar marcada en la línea al destino como esfuerzo laboral. Porque la gente, si vos prestás atención a la vida de la mente, es tan pronto, quiero decir, que es un talerín, que es uno de los millonarios más importantes del mundo. Sí. Ahora que la gente tiene que trabajar tres días personales y con once horas, nada más. Es decir, que cada vez se va a trabajar menos. Así que esa línea debe representar otro tipo de cosas. Claro. ¿Cómo el cambio me tendría a ver? Sí, vos sabés que de la línea del dedo mayor me sale una línea claramente marcada que va hasta... Hasta abajo. Sí. Sí. ¿Te salgo desde la línea, desde la punta del dedo mayor, digamos desde el abasto del dedo mayor? Desde la base. Bueno. A ver, esperá, a ver. La base. Esperá porque acá... La base. La dura toda la vida. Esperate, a ver. ¿Sale de acá o...? Es el clásico. Ah, no, acá no. Acá me corté, claro. Este... A ver, acá... No, desde la base no. Sale un poquitito más abajo. Bueno, pero ahí sale de ahí una efectiva. Claro. Es una primera medialuna importante que hay debajo de los dedos. Claro, ahí, desde casi un poquitito más arriba de ahí sale. Sí, pero no de la base del dedo, ¿no? Porque acá... Acá me corté. Sí, mira, la primera línea. ¿Cómo está? No la línea del destino, sino la línea efectiva. La primera medialuna debajo de los montros, debajo de los dedos. Sí. ¿Cómo está esa línea? Y está muy marcada. Está enterita, no tiene nódulos, no tiene puntitos, no tiene... Abre, cadenitas. Está enteras. ¿Cadenitas? Sí, sí, como si estuviera un poquito lastimadita. ¿Está enteras, esa línea? Sí. ¿Está perfecta? Eh, no, a ver, vos cómo la ves. A ver. ¿Qué es esta lenteera? Está más marcada, más marcada en un trazo que en otra, ¿no? Se empieza de la primera línea horizontal, ¿no? Sí. Y débil, digamos, se arranca y después está más marcada. Sí, por lo general es débil. Empieza por lo general entre el dedo índice y el dedo mayor. Exactamente, ahí empieza de... y después se va como ensanchando y no es una línea tan finita, sino que es mucho más gruesa. Sí, sí, hasta llegar al final. Hasta llegar al final y tiene, bueno, tiene como... Bueno, esa es una de las verdaderas líneas de la salud. Ajá. Las chicas que las tengan finitas las líneas, no se preocupen, porque ya es como lo decía, las líneas vienen cada vez más grandes, porque ahí tiene su esfuerzo a realizar. Bien. Bueno, ¿qué otra pregunta podrías hacer que estamos... Y esta línea que yo tengo acá, tan marcada... ¿Cuál? Esta de... ¿En los afectos? Esta que me acabas de decir, sí. Es buena salud. Buna salud, pero hay un problema, por lo menos de acuerdo con lo que decís, y una alerta, ¿no? Bien. Tampoco es bueno decirlo, ¿viste? A los chicos de alerta que estén escuchando no los voy a decir. Y ya por medio, por medio, por medio, por medio, ¿viste? Bien. Sí, ¿vamos con la derecha? Dale. Dale. ¿Qué quiere decir la mano derecha? ¿Qué tenemos en la mano derecha? La mano derecha, como te decía, es lo que corresponde al carisma paterno. Ajá. Y el comportamiento a toda la voluntad, lo que tenemos que conseguir. Bien. ¿Viste que siempre nos dice entrar con el pie derecho en un lugar, no? Sí. Aquí también le corresponde a la mano derecha. Ajá. Tengo dos. Tengo dos. Sí, yo sé, para algunos representan 30 años cada una. Sí. ¿Vos cuántas tenés? Claro, está en el horno. Este, a ver. Y tengo, me muero mañana. Estás venido de muerte, ¿eh? Ah, listo, entonces me quedo tranquilo. Claro. Tengo, ¿qué son estas dos? Sí. Estas dos serían. La muñeca hasta antes que empiece la palma de la mano, digamos. Claro. Bien marcadas, que serían como dos pulseritas, dos tengo. Dos muy bien marcadas. Algunas se marcan más adelante. Ajá. Y hace, lo que tenemos, de la vitalidad que vas a tener como para manejarte la vida, entre otras cosas. Ah, bien. Hay muchas, este, asociaciones para cada línea, pero te digo, no, para hacerla simple por radio, pero de otro lado, la voluntad. Si vos tirás la muñeca hacia adelante, hacia, hacia vos, por ejemplo, como si te lo hiciste, una pulsa, ¿verdad? Sí. A ver que si te lo hiciste, se marcan más. Sí, 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 sí. ¿Cuántas fuden ahí? Y acá... ¿Tres bolígicos? Sí, tres. Bueno, ahí se calcula que tenés 90 años de exitosa salud. Vamos, ya tiro. Muy bien. ¿Estás para arriba? No, no, para arriba no, déjame acá abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una línea, por ejemplo, no llega a dar la vuelta? Una es media línea, digamos. Es que por lo general es media línea. Tenés que ampliar la obra social. Ah, no, no, ahí está bien. Tenés que mejorar la obra social. Me cuenta, me cuenta eso. Bien. Por lo general es media línea. Bueno. Es la parte de adentro, interno, mejor dicho. Bien. Good. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Vamos a la ventura, ¿eh? No, no, decime vos que sos el que sabe dar la mano. Acá tengo más líneas para esto. Lo que se dan las manos, lo que le interesa a la gente, si se va a casar, si se va a tener novio, si se va a tener hijos. Vamos con el tema de los hijos. Vamos, que hay que... Malena casi me saca la cabeza diciendo, pregúntale, pregúntale. Por favor, por favor. Pregúntale por favor el tema de los hijos. Sí. A ver. A mí está toda la vida. Malena se casa, o sea, ya se casa. Se casa ahora el 9. Falta mucho igual para el 9, ¿eh? Porque pasa hueco. Haciendo tan nerviosa, es muy probable que debajo del dedo de Mercurio, el dedo chiquito, aparezcan unas líneas que parecen palitos, los palotes que ya hacías cuando te acabas de ir aquí. Sí. Sí. ¿No ves? ¿Cuántos tenés? Sí. Tengo dos líneas, como uno grande y otro lindita más abajo. Bueno, por lo general, las líneas firmes y grandes se toman como a los hijos de varones. Ajá. Y es una línea muy grande. Las niñas sean más débiles, sino las líneas más débiles o más finitas se toman como a las femeninas. Las líneas que están cruzadas se toman como, este, no nato, no, 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 o que se dejaron de lado, pasó el todo, dijeron que no, o no fue, ¿viste? Claro. Por lo general, ahora vienen con dos o tres marcados, no, más antes venían diez. Mirá. ¿Por qué? ¿Vos no puedes ver en la línea del matrimonio, en el canto de la mano, no es el canto de la mano debajo del dedo dominique? Sí. Sí. Un poquito más arriba de esa línea afectiva que te dije recién, que nací en tu nuevo dedo, la que tenés buena voz, ¿no? Sí. Ahí arriba vas a ver que con los dos ojitos, un ojito, un cortecito, no sé si lo ven. Sí. Sí. Como una bifurcación. Sí, esa pequeña bifurcación, para, hacia dónde vayas, te habla de qué tipo de matrimonio vas a tener. Ajá. Si el matrimonio es por amor, si el matrimonio es por convenio, o sea, si el matrimonio es por poder. Y para ver, para, el mío va, yo sé para dónde va. Yo te lo, ya, pero yo te lo digo, no tengo ningún problema. El mío va, el mío va, y sí, ¿cuál es el problema? Está acá, a ver, están abiertos los dos, pero en perfecto, o sea, tienen la misma apertura, ambos. ¿Cuántas hay? ¿Hay dos líneas? Sí. ¿Hay dos líneas? Sí. Bueno, porque algunas teorías dicen que son dos matrimonios. A ver, sí, úplalo. Bien. Ok. ¿Vos cuántas tenés? Yo tengo una. ¿Vos tenés una? A ver. Esta. No, ella se va a casar para siempre, fíjate. Mirá, es verdad. A ver, vos, Guille, vos no tenés. No tiene, por ejemplo, ¿qué crees? ¿No se va a casar? ¿Que no tiene? No tiene. No, y todavía por eso no es el tiempo. No, no. Ah, bien. Si tiene que hacer, se va a casar. Aparecen y desaparecen. Cada tanto aparece una niña que no estaba en las manos. Ahora voy a agarrar el liquid paper porque si no se me arma ahora cuando llego a casa, ¿eh? Bueno, claro. Tengo que agarrar el liquid paper porque... ¿No es una lixita? No, pero a veces es de grandes amores. ¿Quién no tuvo un amor? Ah, también puede ser de grandes amores. Claro. Está bien. Tuvo un amor en algún momento. Antes de consumar. Sí. Vamos a aclarar, vamos a aclarar. Consumar y con restar. Y ahí hacemos el promedio. Sí, Miguel, vamos a otra parte de la mano derecha, a ver. Decime. Cosas significativas. Decime vos, ya estuvimos por el canto del dedo meñique. ¿Cuál es esta línea que está entre el dedo índice y el anular? ¿Está bien? Sí. Que nace justo en el medio y hace una curva hasta, en mi caso, hasta la base de la mano. ¿Hasta el canto de la mano? Sí. Porque la base se va con las líneas rosetas de rosetas. Claro, bueno, hasta ahí llega. No, no la conozco, no existe. Ah, no, te la presento, acá la tengo. No, es la línea de la vida que dice, José Baja. Claro, pero ahí está diciendo la línea de la vida. Ah, es esta, esta de acá te digo. Es la línea de la vida. Ah, claro, bien, esta, ok. Ah, esta es la línea de la vida. Claro. Ah, bien. Tengo que decir, tengo que hacer un pequeño comentario para que las chicas lo tengan en cuenta. A ver. No sé que ahora el adolescente sea estirado. Sí. Se calcula siempre que es un 30% del promedio de la vida, ¿no? Si se está tratando de que los chicos, los padres, mantengan a los hijos hasta los 25 años, eso es el adolescente, ¿no? Que mantengan a los hijos hasta los 25, sí. Estuve y lo estudié. Sí. ¿Viste la propaganda esta donde el pajarito despide a... Exactamente. Sí, cómo crecen los chicos, sí. ¿Como un lechón? Sí. ¿Pues a vos decís eso? Si el nene va a dejar la casa y va a decidir casarse. A ver. ¿Viste que es el nene de Tarno? Sí. Esa línea que vos tomaste, como te decía, que me dijiste, esa línea que te salía al dedo, no. La línea de la vida, buscar la primera línea de la vida debajo del día de tu hogar. Sí. Y fijate la línea mental. La línea mental es la que nos sigue, que tendría que ensurcar la palma de la mano. Sí. La segunda línea, si es la que hace el segundo palito de la M. ¿Esta de acá? Está del medio, claro. Está del medio. Sí. Bueno, llama línea mental. ¿Cómo está? Juntas separadas, están separadas en el principio. Juntas. Juntas. Me llamo a decir Juntas. ¿Cuándo dejaste a tu mamá vos? ¿Cuándo me fui de mi casa? Sí. Anoche. No, mentira. Acababa la primera. Y hace más o menos 10 años. ¿10 años? Y tenía 28. Sí. Bueno. Bueno, vos lo dejaste rápido. Es de acuerdo a dónde se separa esa línea, es el tiempo en que la va a dejar. Cuando más subiera, más tiempo va a estar con mamá y le va a costar decidirse formar o así sufrir a la vida. Bien, perfecto. Bien. A ver vos, mirá, Malena la tiene separada, es verdad. Ah, es verdad, mirá Malena, la tiene separada la línea. Está independiente. Pero hay que mirar la otra, Mandela. A ver la otra. Está más unida la otra. Sí. Bueno, pero esos son los afectos. Los afectos siempre están. El tema es la independencia. La van a ver es bancarse la sola y agarrar la vida sola, ¿no? Está bien. O sea, la izquierda está más junta y la derecha va separada. Por su mamá, de alguna manera, tú tira. Sí, sí. Y sí, obvio. Tal cual. Tal cual. En el caso de Malena, sí. Sí, bueno, la verdad que Miguel ha sido un placer charlar con vos, darnos una vueltita por las palmas de nuestras manos, que la vemos todos los días, que las estrechamos, que la utilizamos para sostener, para abrazarnos, para aplaudir, para acariciarnos, para tantas cosas. El centro me parece que más contacto tiene a diario con un montón de cosas. Y está bueno saber qué pasa por ahí o qué está por pasar o qué ha pasado. Bueno, y es que no es respecto con quien estamos, cuando le vemos la mano, cuando le abrazamos, ¿no? Nada más si la gente no sabe registrar la vibración que capturan los huevos y la palma de la mano, y diciéndonos qué tipo de personaje tenemos adelante. Cuando le damos la mano, muchas veces vamos a sentir que está una barca fría, que nos aprietan, que nos orientan los huevos, ¿no? Bien. El que conoce un poquito va a ir analizando el temperamento. Y otros van a recibir un calcacito de lígado, porque por la palma de la mano se recibe mucha energía. Y es que le da la mano cualquiera. Es verdad. Y no por maleducación. Si no puede intercambio, te voy a decir que no es positivo. Y vas a sentir la carga del lígado, o vas a decir, esto no me gusta, o este tipo que no me gusta, o este tipo que no me gusta. Sí, 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 uno a veces es más sensible que otras personas. Miguel, te mando un abrazo muy grande, gracias por atendernos. Sí, gracias, mi viejo, un abrazo. Chau, chau, hasta luego. Miguel, Antonio Jerez, director del Centro de Estudios Cíclicos y Extrasencionales, charlando sobre la quiromancia y el estudio de las líneas que tenemos en nuestras manos.